Mi más sincera disculpa por la tardanza, solo tuve un pequeño bloqueo creativo. Estaba tranquilamente en mi computadora guachando videos de YouTube, cuando vi un anuncio de un programa de edición que me pareció muy bueno, así que como soy un latino de corazón, decidí buscar cómo descargarlo pirata, a lo que encontré un video que me enseñaba cómo. Me parecía raro ver que el video estaba en inglés y la descripción en mandarín, además que los comentarios parecían ser bots. De hecho, los únicos comentarios coherentes solo advertían de que se trataba de un virus muy peligroso. Pero no le di importancia y lo descargué. Al terminar la instalación noté que nada había pasado, así que como soy bien inteligente decidí descargarlo otra vez, incluso a pesar de que durante este proceso mi antivirus saltaba notificaciones advirtiéndome de un malware que quería entrar a mi PC. Pero de nuevo no me importó, luego de varios intentos me rendí. Al día siguiente ingresé a YouTube, donde me di cuenta que me hackearon mi cuenta de Google. Esto lo noté ya que no podía ingresar a mi canal con mi contraseña ni con la verificación de dos pasos, y que además se habían subido videos a mi canal iguales a este. Aún así, me contacté con el equipo de recuperación y recuperé mi canal en una semana. Así que, para saber que estos videos en YouTube intentarán hackearte mediante engaños, debes de tener esto en cuenta. Primero, el video no debe estar en dos idiomas a la vez. Segundo, los comentarios los hacen bots. Y tercero, el link no es de confianza. Y lo peor de todo esto es que era demasiado obvio, pero como tengo un IQ mayor al del promedio no me di cuenta. Les mando saludos a todos desde el baño.